Le damos inicio a esta conferencia con la Feste de Arte, 17ª edición, aquí en Alameda de la Cácerca. Antes presentamos el podio, está con nosotros el Ferente General de Alameda de la Cácerca, Gabriel Mandelito. Presidente y fundador de Feste de Arte, el punto de la arte, el maestro César Borges. Presidente y fundador de Feste de Arte, el maestro César Borges. Y como invitado especial tenemos del Grupo Franco Romante, a Rubén Beltrán. Seguimos la palabra al maestro César Borges. Sí, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. La verdad estamos muy motivados porque la próxima semana ya tenemos esta edición más de Feste de Arte. Gracias a todos los medios por estar aquí con nosotros, acompañándonos, a todo el Comité Feste de Arte. Y un agradecimiento muy especial aquí a nuestro buen amigo de Feste de esta plaza. Abre las puertas a la cultura, a la cultura y sobre todo estamos muy contentos de trabajar esta edición en esta plaza. Ustedes ya la están conociendo, ya la conocen muy bonita. Esa es una plaza muy importante aquí en el lado de Tijuana, en el lado de Otay. Y sobre todo lo que va a aparecer Feste de Arte este fin de semana que entra. Estamos muy contentos, va a haber artesanías, vamos a tener un área de gastronomía. Tenemos área de artistas visuales, pintores, escultores, fotógrafos. Asimismo, como vamos también en infantiles. Y sobre todo, más la música. La música y la lanza que va a aparecer en sus tres escenarios de Feste de Arte aquí en Plaza Alameda. Nos honra mucho su presencia en todos los medios y muy agradecidos. Hoy vamos a continuar con el programa de este día, de lo que vamos a presentar la próxima semana que sea. Gracias. Se le pongo la palabra al Juan Pablo Cabrera, contigo. Buenas tardes. Estoy más que contento representando al grupo Loma Desarrollos, aquí en nuestro proyecto Alameda Otay en Tijuana. Y estamos muy contentos de abrir las puertas a personas tan distrubidas como aquí. A todo su equipo que tiene, la verdad, muy profesionales. Motivando mucho también al tema de los jóvenes que se acercen al tema cultural, que es muy importante. Y nosotros, por eso es que nos colgamos un poco en el tema de Feste de Arte para también festejar nuestro primer aniversario. Estamos muy contentos con el grupo, la plaza. Bueno, pues no tengo otra cosa más que decirle que muchas gracias por toda su presencia aquí. Y pues espero que hagan la invitación a que venga a recibir todo, que puedan disfrutar la fiesta de Feste de Arte aquí en Alameda Otay. Gracias. Te mando la palabra al arquitecto Chico Cabrera. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Pues este año me encargo del escenario infantil y juvenil. Y pues, extendiendo la invitación a que nos visiten, tenemos programa desde los más niños con una obra de arquitectura que se llama ¿Qué pasó en Tijuana? a cargo del criterio vivo. Tenemos la participación de dos grupos de cover dance para los más jóvenes. Bailan J-pop, K-pop y Hip-Hop. Y en un ambiente meramente familiar, cerramos con un musical que se llama Imagina un Super Show. A cargo de la compañía Imagina la Comunidad. Y pues, extendiendo este festival, es meramente familiar, es entrada libre. En ausencia de una de nuestras compañeras, me gustaría decir los high-techs del día sábado. A nombre de la maestra Johanna Kazan. En su programa tiene incluido Solco y la compañía La Galvena. Esto es el escenario soltar. La presencia del uno nombre a Dom, que es Indie Rock. Es una chica muy tenedosa que ha llevado el nombre de Tijuana a San Diego, a Los Ángeles y San Francisco. También tenemos la participación del grupo de danza soltórica en Anahuatzin, porque pues, obviamente no dejamos afuera nuestras acciones. Y como cierre, el grupo cadencia musical. Esto es el día sábado 28 en el escenario central. Y pues, no me queda más que invitarles. Aplausos para asistir. Aplausos. 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 Tenemos la palabra Rubén Midtrande, el Tampi. Tómalo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues solo quiero decir gracias. Es un gran honor estar aquí con ustedes. Y pues, tú sabes, lo de la semana que entra, nos va a hacer muy felices venir a tocar, participar y tener el apoyo de todos ustedes y de poder hacer algo para la cultura de aquí en esta gran ciudad que nos ha tratado muy, muy bien. Desde que hemos tocado aquí con PESTIAR, se nos abrieron muchas puertas en San José, en Los Ángeles, por todos lados. Y lo más quiero decir que le agradezco mucho a todos. Gracias. El Comité de PESTIAR agradece a la gerente general, Gabriel Mendivi, junto con su equipo y largo a la borde de la licenciada de Jajera de Cortes, todas las atenciones, igual a los directivos de la plaza de Mediata y Centro. Quiero reconocer también la labor que el comité está precedido por el maestro César Borja en la dirección general, Eduardo Plasencia en dirección operativa, licenciada Teresa Arrón en la administración general, arquitecta Eli Cartamón en física, arquitecto Chichu Cabrera en coordinación infantil, licenciado Andrés Arrón en dirección de relaciones públicas, licenciado Carlos López Miga, parte del escenario principal, el corrector Jorge Espona, también en el escenario principal, Juan Carlos Torrín, licenciado Rodrigo Omar, el mercado interna, la maestra Rojana Hazán en dirección del señor principal, Juanita Gascas también se encuentra en coordinación operativa. A todos ellos, muchas gracias por ser parte de este gran proyecto y el mejor festival de la región. También tenemos patrocinadores, los cuales agradecemos junto con la plaza, a cómics, a mirar, banderas publicitarias, índios de presa, periódico el Zeta, pulsar 5.7.3, restaurante Odo Santos, que al final van a presentar sus partidos deliciosos que se ven ahí en plaza, Coca-Cola, Corazón Violeta, y plazas con algunas de las empresas social y culturalmente responsables que respaldan el festival. Y al final, pero no menos importante, esta convocatoria que es en la cual están presentes gestores y promotores culturales como el maestro Quiroz, Pública Tijuana, Julio Estorna, en todos los medios, pulsar que está presente y estamos transmitiendo en vivo para festejarse el punto del arte para toda la gente que le dé like, sigan todas nuestras actualizaciones. Agradecemos a todos nuevamente y que tengan una buena tarde. Gracias.